Un día como hoy, 8 de abril. Pero de 1963, nace Juan José Pacho en Okskutskab, Yucatán. Jugó 19 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol con los Leones de Yucatán, con excepción de un año que vistió el jersey de los Diablos Rojos del México. Fue un estupendo parador en corto que dijera adiós a la actividad en el 2002 con el uniforme de los yucatecos. Participó en 1,891 juegos, promediando .278 milésimas, con 806 carreras anotadas, 528 producidas, 99 estafas y 3 años bateó sobre .300. Él es Juan José Pacho, inmortal del Salón de la Fama, clase 2009.